Cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa. Como siempre, estoy aquí acompañado de mi amigo Paco. Buenas tardes. Arroba de vuelta en redes sociales. Y yo soy Alejandro, arroba Lelía en redes sociales. Y hoy, una semana más, estamos aquí para seguir en nuestra carrera marbeliana, por decirlo de alguna forma, de repasar todas las películas del universo cinematográfico Marvel hasta Vengadores Endgame. Y la semana pasada hablamos de Iron Man 3 y hoy, como no, toca Thor, el mundo oscuro. Thor, el mundo oscuro. El mundo oscuro, dirigida por un señor llamado Alan Taylor. Es que aquí hubo movida. Aquí hubo movida. Claro, porque aquí hubo movida porque en principio, bueno, lo primero fue ofrecerle la película a Kenneth Branagh, que era el que había hecho la anterior película, Marvel había quedado contento, entonces pues le ofrecieron a hacer la película. Pero pues Kenneth Branagh estaba a otras cosas, estaba haciendo una obra de teatro, estaba... De sus cosas. Estaba a sus rollos. Y pues le dijo a Marvel que como que no le daba tiempo. Marvel ya tenía la fecha de estreno puesta y pues hubo que tirar millas y entonces no. De hecho, aparte de Kenneth Branagh, también pasó por la película Patty Jenkins, la que sería después directora de Wonder Woman, que digamos un poco gracias a Natalie Portman, pues se le dio la oportunidad de empezar a trabajar en la película. Entonces Natalie Portman estaba muy contenta porque, pues bueno, iba a ser la primera película dirigida por una... Primera película de superhéroes, ¿no? Dirigida por una mujer que finalmente cosas de la vida terminaron siendo ella la primera directora también y la primera directora de Wonder Woman. Entonces finalmente Patty Jenkins también dejó la película porque bueno, pues no se sentía cómoda con, digamos, el agarre que le tenía Marvel puesto. Sí, que le estaban dando un poco... Claro, todo demasiado... Los storyboards demasiado ya delineados y entonces pues ella sintió que iba a tener poca libertad a la hora de poder desarrollar la película como ella quería. Se quedó en el guión el tema de que... Bueno, que el personaje de Natalie Portman tuviese un poquito más de protagonismo del que había tenido en la primera película. De hecho, bueno, gran parte de la trama gira alrededor del personaje de ella, pero finalmente tampoco consiguió. Y ficharon a este Alan Taylor que venía de dirigir capítulos de Juego de Tronos. No era su primera película, había dirigido ya un par de películas anteriormente, pero no, películas muy menores. Y sobre todo se había hablado un nombre dirigiendo varios capítulos de Juego de Tronos que habían gustado mucho a los seguidores. Estaba mirando aquí su ficha, dirigido también Los Sopranos, Mad Men, Nuziaki... Sí, sí, es un nombre que viene del mundo de las series. Y como he dicho, Juego de Tronos fue un poco ya el que lo puso un poco... Y bueno, las similitudes entre Juego de Tronos y el mundo de Thor son más que evidentes. También recuperan al personaje de Loki, que era su primera aparición después de Los Vengadores. Que como ya hablábamos anteriormente, un personaje que gusta muchísimo tanto a público como a crítica. Y en este caso, una de las cosas que habíamos criticado, criticado, entre comillas, de la primera de Thor, era que era una película muy local, que era Pasa en un Pueblo. Sí, sí, sí. O sea, inversión en escenografía cero. Y aquí, por lo menos, ya salen un poco más de su zona de confort, ¿no? Si no recuerdo más Londres, ¿no? Sí, sí, yo creo que probablemente la película, lo mejor que tenga es este intento de descubrirnos los diferentes nueve reinos, ¿no? Los diferentes mundos que van componiendo todo el universo. Entonces, bueno, pues van viajando de este mundo oscuro, ¿no? Donde vienen estos bichos, estos elfos, ¿no? Son elfos. Y pues vamos a ir viendo diferentes... Yo creo que probablemente es lo más divertido de la película, ¿no? El cómo hay una gran cantidad de escenarios y se convierte todo en una especie de amenaza mucho más global. Volvemos ya a... Claro, aquí ya se empieza a suceder una cosa que es que... ¿Por qué no llaman a los vengadores? Cada vez que hay una movida gorda. Claro. Entonces, como pasan las cosas demasiado rápido, igual que a Tony Stark, pues no le dio tiempo de coger el teléfono y llamar a los vengadores, pues aquí, pues está muy liado y tiene ese clímax final en Londres, donde, bueno, se podría haber llamado a los vengadores para que estés en una mano, pero, bueno... El pasaporte y tal... Claro, eso no es mucho lío. Yo tengo que reconocer que esta película la veo carente de personalidad, aburrida, posiblemente, yo diría que es la peor del universo cinematográfico Marvel, pero con diferencia. Ya hablaremos en su momento de otra, no voy a dar pistas, pero bueno, yo creo que coincido con la mayoría de la gente también, pero sin duda esta me parece la peor. Y es una pena porque el mundo de Thor y todo eso tiene como mucho encanto, pero aquí yo no sé si es por los problemas de directores, porque el guión no merecía la pena, o por qué, que para mí, o sea, la vi porque, bueno, hay que verla, y la terminé porque tenía que terminarla, porque, bueno, después de todo, pues siempre me gusta verla entera, ¿no? Pero, en mi opinión, aquí esto fue una patinada total de Marvel y de... ¿Aquí ya estaba Disney o todavía no? No, no, Disney no entró creo que hasta Ultron, creo. Vale. Por ahí. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me pareció... Yo creo que tú mencionabas antes a Tom Hiddleston en la película, y la gracia es que incluso hubo que aumentar su número de escenas de Tom Hiddleston, porque, bueno, pues a la gente, los primeros pases, la gente, digamos, como que le sabía poco, ¿no? Y entonces, claro, yo no me quiero ni imaginar cómo sería la película con menos escenas de Tom Hiddleston, que encima es lo... Pues le da este punto de que, bueno, que tienen que pedir su ayuda, ¿no? Para que... Porque conoce un pasaje para salir de... Resulta que al final hay 20.000 maneras de salir de Asgard, es decir, están en un río del puente y al final hay un tren, un metro y... Un patinete eléctrico. Y todo el mundo conoce formas de salir de Asgard fácilmente. Y aquí le piden ayuda a Loki, bueno, y un poco con lo que juega la película, ¿no? El tener que pedirle ayuda al que un par de películas antes hemos visto que se estaba matado con un buen número de personas en Nueva York porque ahí tuvo que morir de gente. Pero bueno, al final todo el mundo tiene derecho al perdón. Un mal día, un mal día. Un mal día. Pronto que le dio. Entonces, claro, después también vino Josh Weddon, que en ese momento Josh Weddon, ya veremos lo que pasaría con Josh Weddon, pero en ese momento Josh Weddon era como el gurú máximo de Marvel y, de hecho, hizo algo de reescritura del guión, los resuts, ¿no? Sí, las grabaciones. Las grabaciones que hacen ya una vez medio terminada la película para un poco, pues vino y incluso se dice, ¿no? Que reescribió unas cuantas escenas, metió unos cuantos chistecitos que, por ejemplo, hay un momento que el Thor se mete en el metro de Londres porque se le ha perdido el martillo y no puede salir volando. Sabes, unos cuantos chascarrillos. Así que en una película de Thor que siempre ha tenido este aspecto grandilocuente, pues quedaba un poco rara porque, bueno, porque ya como veremos más adelante, el sentido del humor es algo que o vas a full o como te quedes ahí en medio se nota que estás metiendo chistecitos porque, por hacer la gracia y que esto no sea seriote, pero no pegas ni con cola muchos de ellos. Y después que no hay malo. Es decir, que el malo... Sí, el malo, malo... El malo y el malo random que quiere conseguir una cosa. Ya empiezan a salir la segunda piedra del infinito, ¿no? El éter, la cosa, la roja, digamos. Entonces ya, bueno, ya también nos van un poco poniendo pistas sobre lo que será Infinity War, ¿no? Yo, pues eso, ya te digo. En mi opinión, es una película totalmente olvidable. O sea, no aportan, prácticamente, exceptuando lo de la piedra, no aporta nada al global, ¿no? ¿Sabes? No tiene nada, no sacan nada en claro ni aporta nada a la historia. Es una película muy genérica. Bueno, voy a quedar aquí como que odio la película. No, pero sí, sí, sí. Es una película muy... No la odio ni mucho menos, pero... Es como un capítulo de televisión. Es para pasar el rato sin más personalidad. Lo ha dirigido este hombre como lo podría haber dirigido cualquier otro. Una máquina. Hablábamos de la historia de Shane Black y hablábamos que... Y ya, posteriormente, ya veremos también la... Entonces, esta probablemente sea la película más impersonal de Marvel. Totalmente. Y yo creo que este hombre terminaría haciendo Terminator Genesysis, que es otra cosa de la vida. Entonces, este hombre que le quitan las cámaras porque... Que se dedica a la tele. Que no le quiere mostrar ninguna personalidad y ya está. Por lo que es correcto. Entonces, yo, si te parece, yo creo que no merece la pena más... Extendernos más. Extendernos más. Extendernos el mundo oscuro. Entonces, bueno, como siempre... Venlas si sois completistas. Claro, es lo de siempre. Si queréis ver todas las películas del universo cinematográfico Marvel, tenéis que verlas. Si no, podéis pasar de ellas totalmente. ¿Te acuerdas cuál era la escena post-crédito final? No, no, no. La escena post-crédito final, ellas llevaban el cacharrillo este rojo a el personaje de Benicio del Toro. Ah, ahora que lo estabas diciendo... Le llevaban el... Que nos avanzaba dos películas que estarían... Dos películas por venir, que serían Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, ya ese dejar el éter, ¿no? Esta cosa esta roja con el personaje de Benicio del Toro, veremos que en Infinity War, como 12 películas después, se resuelve. Así que, está curioso. Pues nada, yo creo que con esto ya podemos concluir. Ya sabéis, suscribiros, like, comentario, enviar por privado, spamear a vuestra familia, se los mandáis por WhatsApp, todo lo que sea, con tal de que, como dicen los americanos, spread the word, ¿no? Spread the word. Y ya está, seguidnos en redes sociales, arrogación en serio, y pues nada, nos vemos... Bueno, nos vemos en la siguiente película. El siguiente es Soldado de Invierno. Soldado de Invierno. En América, Soldado de Invierno. Correcto. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.